quieres conocer el cupé de moda de mercedes-benz pues quédate conmigo porque te voy a mostrar la oferta de este CLA. La unidad que os vamos a traer hoy sería el CLA 180 gasolina con 136 caballos de potencia y os vamos a destacar en el equipamiento exterior la pintura en negro noche, la línea deportiva AMG y las llantas en 18 pulgadas y 5 radios doble. Y en el interior también os vamos a destacar estos magníficos asientos con los reposacabetas integrados, el volante achatado por debajo con el cambio automático y además en esta unidad contamos con el visualizador de medios completamente digital, es deportivo tanto exterior como interiormente. Si te ha gustado esta unidad puede ser tuya con una entrada de 7.400 euros y una cuota mensual de 349 siempre y cuando financies con nosotros. Si te ha gustado el CLA puedes contactar conmigo en el teléfono que te voy a dejar aquí debajo, en nuestra página web o en nuestras instalaciones de Elche y espérate no te vayas porque mañana te voy a traer una unidad por menos de 10.000 euros. ¿Quieres conocerla? Mañana nos vemos. CLA